De los 80, 90 y hoy vamos a recibir con un fuerte, con varios aplausos a mi amigo Patricio Ruiz de The Deep Sea Monster que quiere venir a visitarnos a cabina. ¿Qué estás compadre? ¿Cómo estás? Hola Pichini, excelente. Muchas gracias por tenerme acá. Bravazo tu programa, siempre lo escuchamos. Buena voz. Buena voz. Oye, ¿cómo estás compadre? ¿Cómo andas? ¿Estás promocionando este nuevo disco que lo sacaron el año pasado? Ustedes son The Deep Sea Monster, lamentablemente no han podido venir los demás compañeros porque están haciendo cosas que hacen los mortales. Exámenes, tráfico, de todo. Pero sí, venimos promocionando el nuevo disco que sacamos en noviembre del año pasado. Es un disco de nueve canciones excelente que lo pueden descargar gratis en internet.